hola viajeros volvemos con otro vídeo de rediseños en esta ocasión por parte del desafío fakemon número 11 donde mediante votación la comunidad de discord eligió la entrada con mayor potencial de conseguir un rediseño esta dinámica nos permite conocer otros puntos de vista a partir de un mismo origen quieres conocer el diseño que surge de esta interesante actividad en marcha hola de nuevo viajero soy edari bienvenido a tezcaya y hoy estaremos rediseñando fakemon el desafío fakemon en su edición número 11 tuvo como temática la temporada de lluvias en esta ocasión la dinámica consistió en la creación de un fakemon a partir de la selección de cuatro tipos específicos bicho agua planta y eléctrico recordemos que esta dinámica no busca desprestigiar el diseño original sino ayudar a trabajar la idea para conseguir un diseño con mayor presencia por lo que el rediseño propuesto por mí es sólo una sugerencia y ya quedará a criterio de su creador el decidir si el diseño que propongo realmente representa la idea que se tenía en un inicio así que sin más dilación empezamos con el rediseño del fakemon presentado por tcrex en discord sebot antes de empezar recuerda que para poder participar en los retos de la comunidad es necesario ser parte del servidor del canal ya que ahí podrás subir tus participaciones en las secciones vigentes correspondientes no sólo para los desafíos fakemon sino que también para actividades extra además de ello te recuerdo que ya tenemos disponible la sección de miembros del canal el cual es una ayuda para poder seguir creando contenido y hablando de ello quiero agradecer de todo corazón a cherry mo por ser la primera persona miembro de los viajeros de tezcaya gracias por la confianza puesta en este humilde canal no tienes idea la gran ayuda que esto representa realmente lo aprecio así como los comentarios de cada uno de ustedes que en cada vídeo me motivan a seguir expandiendo los horizontes de esta grandiosa región ustedes son quienes hacen de tezcaya un lugar maravilloso mismas sinceras y pokemonescas gracias ahora sí volvamos a lo que nos compete estás listo para conocer mi rediseño del fecmon creado por tc vamos por ello retomando un poco el análisis que hicimos del fecmon en el vídeo del desafío fecmon número 11 cabe destacar que el diseño no es malo sólo la ejecución esto puede permitirnos sacar aún el máximo potencial de este mismo particularmente trabajaremos en los trazos puliremos un poco el manejo del color así como las luces y las sombras anatómicamente el personaje luce un poco rígido por lo que intentaremos no forzar mucho la posición pero si buscaremos que no se vea completamente estático o frontal por cierto estoy trabajando en el guión de un nuevo tutorial sobre cómo crear poses dinámicas si te interesa que este vídeo salga lo más pronto posible no olvides dejármelo saber con un like recordemos que es importante al momento de crear un fecmon el previsualizar la etapa a la cual pertenece personalmente considero que cebot es más como un fecmon bebé por lo que basándome en las características de las etapas evolutivas que puedes encontrar en el tutorial de cómo crear un fecmon parte 1 en mi canal sabrás que algo importante es que estos diseños no tengan una saturación de elementos y sobre todo que las proporciones del mismo son bastante exageradas de tal forma que podemos hacer que la cabeza de este diseño sea increíblemente enorme pues como tisin nos mencionó cebot es literalmente una cebolla por lo que en este caso enfatizar la forma y tamaño de su cabeza es un punto que podemos aprovechar para sacar el máximo potencial del diseño en el diseño original podemos apreciar que la flama de su cuello es bastante prominente para este diseño lo que quiero que destaque es la cabeza en forma de cebolla de este pequeñín el fuego pasará a segundo plano la forma de los ojos aunque no lo parezca también puede contribuir a que la mirada de nuestro personaje sea un poco o muy expresiva no es lo mismo unos ojos completamente circulares que unos ovalados considera este factor al momento de crear personajes y verás cómo ayudarán bastante a mejorar la presencia de tu diseño siempre elige un tipo de ojos adecuados para que se enfatice el carácter de tu fakemon por último en el diseño de origen podemos apreciar que los pies de cebot son algo grandes recordemos que como este diseño será una etapa bebé podemos aprovechar esto para hacer que sus pies sean pequeños y tiernos pero no al punto de ser inútiles o poco funcionales pues queremos que se sienta que realmente este fakemon puede valerse por sí mismo a pesar de ser una etapa primeriza y es así como llega con un relámpago nuevo registro tipo planta eléctrico el pokémon cebolla puede retraer su cuerpo raíz para así convertirse en un cohete cebolla cebot es muy raro hasta el punto que se cree que es de las especies más difíciles de encontrar porque sólo aparece en una noche calurosa con tormenta y a la luz de la luna bien qué te ha parecido esta propuesta de rediseño de personajes crees que mi sugerencia favoreció o desprestigio el diseño original te leo en los comentarios quieres participar y conseguir tu rediseño no olvides de unirte a nuestra comunidad en discord encuéntranos como viajeros de tescaya y conoce las bases para ser el ganador del siguiente rediseño si te gusta el proceso de ilustración que sigo para crear mis personajes no te olvides de darle me gusta a este vídeo así me enteraré de que quieres saber más yo por hoy me despido esperando vernos en un próximo vídeo adiós